Es Mari Márdez Carla Portijo Es Mari Vargas Angelina Williams Yolanda Jones Sonia Román Con tres puntos Angelina Williams Angelina Williams Angelina Williams Tiempo pedido por Mayagüez Angelina Williams William Tres Juntos. Lizzy Lowe. Angelina William, Tres Juntos. Carla Gordijo. Lizzy Lowe. Con su número cuatro, Jamie Cabrera. En el área de tiro libre por Carolina, su número veinticuatro, Chiara Quiñones. Jaime Lee Cabrera. Lizzy Lowe. Yolanda Jones. Angelina Williams. Angelina Williams. Angelina Williams. Yolanda Jones. Angelina Williams. Yolanda Jones. Yolanda Jones. Angelina Williams. Angelina Williams. Angelina Williams. Angelina Williams. Angelina Williams. Tercera. Angelina Williams. Sonia Román. Tres Juntos. Sonia Román. Sonia Román. Sonia Román. Con su número uno. Yolanda. 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 Nos aproximamos a la victoria número 7 En 12 presentaciones para las 3 campeonas gigantes de Carolina 87 por 68 sobre Mayagüez Queremos recordarles a nuestros seguidores del baloncet juego De la serie final juvenil masculina